¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Se acabó octubre y con él finalizamos el análisis del excelente juego Dungeon Run. Si habéis seguido todos los vídeos, habréis comprobado que es un juego de exploración de mazmorras un tanto peculiar, un poco distinto a todos los demás, con esta dualidad de compañerismo al principio, ataque por la espalda al final. Es un juego muy interesante, nos da mucho pie a una rejugabilidad alta, ya que el tablero se va montando según va avanzando la partida con las losetas que se escogen al azar. La única opción de tener las mismas losetas sería utilizar cuatro jugadores, pero aún así, aunque tengamos todas las losetas, la disposición, su orden de aparición no será el mismo. Con lo cual este juego nos permite infinitas combinaciones, infinitas partidas diferentes. Además es un juego muy ágil, estaréis de acuerdo conmigo en que las reglas se aprenden muy rápidos, muy sencillas, y quizá un poco más lioso con el tema de las tiradas de dados para la defensa y el ataque, pero enseguida se entiende el sistema y es muy sencillo recordarlo y saber qué tengo que tirar para poder derrotar al monstruo. Además el hecho de poder forjar alianzas y luego romperlas también le da cierta gracia al juego. Si os gustan los juegos de exploración de mazmorras, al más puro estilo HeroQuest, pues no dejéis de probar Dungeon Run. La pena, como siempre, es que este juego no se haya traducido a nuestro idioma, que tengamos que recurrir a la importación para poder traerlo aquí. No es que sea difícil conseguirlo, de hecho ni siquiera es un juego de los más caros, pero siempre es un poco molesto. Parece que estamos un poco olvidados, como decía, con Viaje al Centro de la Tierra. Aún así, este juego es, insisto, excelente, es uno de los mejores juegos de exploraciones de mazmorras que he visto. Si bien no es un juego tan profundo, tan serio, si me permitís la expresión, como puede ser Destin, sí que es un juego mucho más familiar, mucho más entretenido y que nos deja una serie de horas de diversión. No tantas, no tan profundo, insisto, como otros, pero sí de manera que nos den ganas de jugar otra partida al terminar la primera. Así que, sin más, simplemente os recomiendo encarecidamente este juego, si está a vuestra disposición, y cualquier duda, sugerencia o que tengáis, o pregunta, lo dudéis en hacerla en el canal de YouTube o en los comentarios en el foro de la web. Pues esto es todo por este mes de octubre, muchas gracias por vuestro tiempo, y nos vemos mañana, 1 de noviembre, con un nuevo juego y un nuevo mes.